Yo no soy una traidora. Y lo serás. Dime en quién confías. Vamos a montar una misión porque Becker escribió una carta de mensaje. La 1 de Televisión Española emite este jueves el capítulo que la serie El Ministerio del Tiempo rodó en el monasterio de Beruela con Gustavo Adolfo Becker como protagonista. El episodio, titulado Tiempo de Hechizos, fue el primero que utilizó escenarios reales en los que transcurre la trama y se grabó en el monasterio cisterciense gracias a la Aragón Film Commission y a la Diputación de Zaragoza. Fue a mediados del mes de enero cuando todo el equipo de la serie se trasladó hasta Beruela para el rodaje del tercer capítulo de esta tercera temporada que ya emite el canal público. Sin duda va a servir para dar a conocer en toda España una de las grandes joyas del patrimonio de la comarca de Tarazona ya que los episodios suelen tener de media dos millones de espectadores lo que a buen seguro se traduce en la llegada de más visitantes. Tiempo de Hechizos sumergirá al espectador en el romanticismo de Gustavo Adolfo Becker y en las leyendas de brujas y aquelarres del Trasmoz del siglo XIX. Hasta allí se transportará la famosa patrulla de viajeros por el tiempo en busca del poeta con una misión evitar que escriba una décima carta desde su celda que jamás existió. Este capítulo cuenta con la colaboración especial de Tamar Novas en el papel de Becker y Miriam Gallego haciendo de una joven hechicera. La historia transcurre en el verano de 1864. Gustavo Adolfo Becker se encuentra en su retiro en Peruela. Su ánimo y su salud han empeorado puesto que sufre tuberculosis desde hace siete años. El joven escribe sus nueve cartas desde mi celda y las envía a Madrid para que las publique el periódico El Contemporáneo. Un agente en la zona ha interceptado una décima carta que originalmente Becker jamás escribió y ha evitado su publicación. En ella el poeta describe a una joven llamada Mencía dibujada por su hermano Valeriano Becker. Curiosamente la misma mujer aparece en grabados y dibujos de distintas épocas, en algunos de ellos representando ser una bruja. Una viajera en el tiempo, Pacino, Amelia y Alonso viajan hasta 1864 a Trasmoz para averiguar la verdad. Es por esta señorita que ha aparecido de nada. Dime en qué crees. Es una bruja. No les haga caso. Son gente inculta y supersticiosa. Y quizás salves al pasado. No deben capturarla y evitar que interfieran en la vida del poeta. Solo sé que te soñé por algún motivo y me debo a ti. ¡Que no estupen! Este lugar está sacando lo peor de mis hermanos. El ministerio.